Dentro de la obra quise representar un poco a la mujer como algo más fuerte, haciendo una analogía más del surrealismo actual, de lo que vendría siendo el corredor del laberinto que derrota al Minotauro, pero ya combinándolo con lo que vendría siendo una estética más de una llave femenina, combinándolo con la moda actual y dándole un poco esa impronta de poner a la mujer joven, a veces que se la ve delicada y todo eso, como en un lugar como alguien más fuerte, más imponente como es el corredor del laberinto. Estuvieron los días muy feos y lo hice muy rápido, esos días estuvo lloviendo, pero había gente que me visitaba y estuve compartiendo paredes con otras personas que eran muy entretenidos y la verdad, y aparte la gente del barrio que se acerca a ver los niños a lo que era una plazoleta, se acercaron muchos niños y se le enseñó un poquito de pintar a los niños de otras paredes que habían, que es lo divertido de pintar en la calle, es la verdadera aventura, no solo de dejar una hora, sino de pasar el momento en el que a veces en lugares céntricos se tienen más preguntas y todo ese tipo de cosas, pero cuando ves dentro de un barrio la gente se acerca a mirar y es como tiene un impacto muy positivo, es lo bonito de pintar en la calle, yo creo, son como los argumentos de por qué me gusta hacer muralismo. Ya llevo un tiempo, casi dos años ya pintando, que solamente murales y después me puse en otras ramas. Primero empecé con el graffiti y después continué con los murales y ya estoy viendo otras ramas artísticas que fueron los que me trajo a veces lo que es muy criticado por la gente que es el graffiti, que fue lo que me incursionó en este mundo del arte.